Creatividad e innovación son los dos elementos que están presentes en el primer smartphone modular del mercado. LG y la conocida diseñadora Agatha Ruiz de la Prada han presentado la versión rosa de LG G5 & Friends, un dispositivo que junto a su distintivo color reinventa la experiencia de entretenimiento móvil. Agatha Ruiz de la Prada lo define muy bien, ella habla de moda feliz. Moda feliz es que te sientas contento, que utilices colores simpáticos, que realmente vayan más allá de ponerte una prenda. Eso es lo que nosotros pretendemos con nuestro LG G5. Como madrina del evento de presentación, Agatha Ruiz de la Prada destacó el valor de la creatividad como base para conseguir ser innovador en cualquier área profesional, tanto moda como tecnología. Yo creo que cada día hay más relación entre la moda y la tecnología, porque la tecnología está súper de moda y un dispositivo móvil, que ya no se llama teléfono, pues se ha convertido en una cosa como súper de moda. Junto a su distintivo color rosa, el nuevo LG G5 & Friends combina las funcionalidades avanzadas de cámara, pantalla y sistema operativo, junto a su principal característica de diseño metálico y batería extraíble. Además, para celebrar el lanzamiento, los clientes de Orange tendrán una promoción especial durante los meses de verano. El producto será a la venta a partir de hoy en color rosa, en exclusiva para el canal de operadores con Orange y con una promoción de regalo de 60 euros, que pueden ser canjeables tanto en la página online de Agatha Ruiz de la Prada como en su tienda y puedes acceder a cualquier producto disponible dentro de la tienda de Agatha Ruiz de la Prada. Agatha Ruiz de la Prada se distingue por su actitud positiva y colorista, algo que ha encajado a la perfección con el lema de LG G5 & Friends. Life's good when you play more.